Lástima, lástima que las cosas así siempre acaben más Lástima, lástima que las cosas prohibidas no fueran llorar Lástima, lástima que las cosas así siempre acaben más Lástima, lástima que las cosas así siempre acaben más Lástima, lástima que las cosas así siempre acaben más Lástima, lástima que las cosas así siempre acaben más Lástima, lástima que las cosas así siempre acaben más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!